La única mujer para mí Yo, que nunca me rindo jamás Y ganas inmensas de ti La única mujer para mí Por favor, no digas No, no, no Pensaba que fuese así La historia de amor contigo Sentimiento más fuerte que yo Por favor, no digas Es amor lo que yo siento Pienso siempre solo en ti Pienso siempre solo en ti No aguanto más, no sé resistir La única mujer para mí No quiero estar más sin ti La única mujer para mí 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 No quiero estar más sin ti Por favor, por favor No digas que no No digas que no